Tu casa es un mundo de superficies, algunas son cálidas, otras frías y elegantes. Están las rústicas y las que lo cubren todo, y a cada una las protege un producto Petrilac, líder en protección de superficies. Acá estamos señores, mañana se cumplen 200 días, 200 días de cuarentena. Llegamos al Bicentenario, pero sin fuerza bruta y la mancha de Rolando, cantando en la 9 de julio. Yo realmente ya me perdí, no sabemos si estamos en el pico, en la meseta, en la loma de burro, o si ya nos fuimos a la banquina. Después de admitir que se habían olvidado de sumar 3.500 muertos, Goyán dijo que la provincia tiene una herramienta inédita para contabilizarlos. Debe ser un abaco por todo lo que tardaron en contarlo. Mientras tanto, los casos de COVID, que es el sin parar en el interior, y después de 7 meses el gobierno lanzó, después de 7 meses, el gobierno lanzó el plan Detectar Federal. Lo primero que detectaron es que llegaron más tarde que la mierda. Pero hay una cosa ahí también que me jode un poco. Qué debilidad que tienen los capos bautizar todo con verbos en infinitivo, o nombres terminados en ar. Detectar, procrear, progresar. Por ahora, en economía se está yendo bien con el pifiar, en vivienda con el usurpar, y sobre todo en justicia con el zafar. El gobierno se pasó la semana desesperado por conseguir dólares. Después de vapulear al campo durante años, fue a rogarle que liquide la cosecha y le bajó las retenciones de la soja del 33 al 30. O sea, en vez de liquidarle los dólares, acuérdate, el blue está a 150, al campo se lo liquidan a 51. En vez de liquidárselos a 51, se los van a liquidar a 53. No creo, ¿no? Tendrían que ser muy pelotudos los del campo para liquidar por esa diferencia. Para que sea más tentador, el gobierno ya lanzó una oferta. A los primeros 100 que liquide le van a regalar un par de medias de clarimiente, que les quedaron de Angola, y un calco de Basterra para pegar en el tractor. Basterra, ministro de Agricultura, viste de la colita. Basterra, cortate el pelo y dejate de joder. Sos un ministro, no podés, un ministro. En paralelo, el Banco Central anunció que va a dejar flotar el precio del dólar. Esperemos que con el dólar lo vayan mejor que con la economía, que también está flotando, pero boca abajo en el riachuelo. Esta vez las medidas no las anunció Alberto, sino Martín Guzmán. O sea, es que en el gobierno dijeron, ¿a quién podemos mandar para transmitir confianza, optimismo? Bueno, y como no encontraba a nadie, fue Guzmán. El jueves primero, el día en el que se renovó el cupo para comprar los 200 dólares, colapsaron los home banking y los bancos, mirá, ponían este cartelito. Debido a la gran cantidad de visitas, tenemos una demora para ingresar a online banking. Ya tenés tu lugar en la fila virtual. Fila virtual. Ya inventamos el UCL, el aviroma, el registro de bollas digitales, la votación 38 a 38 con 75 votantes, ¿te acordás? Y ahora la cola virtual para el home banking. Los bancos ya están trabajando para mejorar el servicio. En la próxima cola virtual te vas a poder conectar por Skype con el tipo que está delante tuyo. Y así juntos pueden putear al banco, al gobierno, a la selección. Y así la experiencia es mucho más real. Los que cobran ATP no pueden comprar dólares. O sea, los que cobran ATP no pueden comprar dólares. O sea, si el Estado te paga una parte del sueldo, el ATP no podés comprar. Ahora, si sos empleado público, o sea, si te paga todo el sueldo, sí podés comprar. No se entiende. Si como dice el gobierno, el Estado está presente, lo que está presente y ausente es la coherencia. Realmente. Vos pensá una cosa. Para conocer la cantidad de muertos de COVID, en seis meses no pudieron implementar un registro. Ahora, para bloquearte la puta compra de 200 dólares, en una semana cruzaron todos los datos. Para eso son rápidos los tipos. Bueno, señores, este es el listado actualizado de todos los que no van a poder comprar los 200 dólares solidarios. Por ejemplo, si te copiaste en el colegio, no podés comprar dólares. Si me dís más de dos metros veinte, tampoco. Si recibiste un meme sobre los que no pueden comprar dólares, no podés comprar dólares. Si sos motochorro y choreaste dólares en los últimos seis meses, tampoco. Y si estás viendo este programa, no solo no podés comprar dólares, además tenés que devolver los que ya tenés. A este paso, las casas de cambio en la Argentina van a ser así, mirá. Bien, el INDEC informó que la pobreza subió 5,5 puntos en solo seis meses. Pasó de 35,5 en diciembre a 40,9. La indigencia, o sea, los que son menos que pobres, saltó casi tres puntos y llegó a 10,5. Son dos millones y medio de personas. Escuchá esto porque es muy impresionante y muy importante. Hay 18,5 millones de pobres en nuestro país y 4,7 millones de indigentes. 18,5, la mitad de la Argentina. Además, según el INDEC, los que ya eran pobres, ahora obviamente son mucho más pobres. Mirá, para que te des una idea. 18 millones de personas es el doble de la población de Nueva York. El doble de la población de Nueva York. Es toda la población de Chile. Es casi la población sumada de Noruega, Suecia y Finlandia. Tanto que se llenan acá la boca hablando de Suecia. Es la población sumada de Noruega, Suecia y Finlandia, de pobres. Eso tenemos acá. Ahora, hace algunas décadas el país era bastante distinto. Mirá, esta semana todos hablamos de Mafalda por el fallecimiento de Quino. ¿Sabés cuánto era la pobreza en esa época? El 5%. Y Mafalda se espantaba con eso. Mirá el diálogo que tienen Mafalda y Susanita. Susanita, acordate, la que solo quería casarse y tener menes, etc. Le dice a Mafalda, me parte el alma ver gente pobre. A mí también. Habría que dar techo, trabajo, protección y viristar a los pobres. Y Susanita le responde, ¿para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Mirá esta otra tira de Mafalda. Y se acabaron las vacaciones nomás. Mirar por la ventanilla del tren es como ver el país por televisión. Lástima que la televisión tenga mejores programas que el país. Ese es el tipo de humor de Mafalda, el humor cáustico de una nenita chiquita, inteligente, brillante, que quería en aquel momento cambiar el mundo. La muerte de Quino fue una noticia mundial. Mafalda se tradujo a decenas de idiomas. Y todavía hoy, décadas después, se publica regularmente en algunos diarios. Pierre Chouin, que es el historietista de Charlie Hebdo, ¿te acordás? Charlie Hebdo, que sufrió el atentado en Padís, el semanario. Hizo la ilustración que sigue sobre Quino y lo mezcló con la situación actual de Argentina. En el diario francés Liberación. Quino ha muerto, dice, un cartel, el cartel negro, y al lado dice, los argentinos todavía no. Y está dibujada Mafalda y la media cara de un chico pobre. ¿Vamos con soldaditos? Es así la vida, tengo que hacerlo, el canal me obliga. Parece que soldaditos mide. Hay gente que cree que esto es en serio. ¿Y sabés qué? Es en serio. Soldaditos. Jorge Ernesto Spielberg y Bárbara Lanata presentan Soldaditos. El domingo pasado vimos que la corte sigue en las nubes. Tienen que decidir qué pasa con los jueces del patíbulo. El perro Bervisky come de su platito con publicidad del Estado en el cohete a la luna. ¿Por qué Bervisky es tan grande en comparación a Alberto? Y porque es el perro de Cristina. Guzmán sigue en la palmera, pero ahora con nuevas medidas en las que no cree nadie. Bueno, queríamos abrir la edición de Soldaditos de hoy con Mafalda. El homenaje a lo que Mafalda significó. Porque también hay una cosa que tiene que ver con Mafalda y con el tipo de humor de Mafalda. Mafalda era una tira de clase media. Y yo acabo de decirte recién, durante el monólogo, que ya hoy la mitad de la Argentina es pobre. O sea, Mafalda era una tira de una clase que cada vez está peor y que cada vez está más en extinción. Todo nuestro respeto a Quino y a Mafalda y a lo que significó en la historia de la literatura argentina. Sí, de la literatura argentina, porque también la historieta es parte de la literatura. A veces no es cuestión de forma, sino de fondo, ¿no? De lo que decís, no de cómo lo decís. Bueno, mirá la Argentina. Es esta mitad de la mesa que ves acá. Mirá, la mitad de la mesa. En el segundo semestre de este año va a haber un 47% de pobres y 3 millones de indigentes. 47%. Y acá lo que ves es eso, es Villa. COVID, ambulancias vendiendo merca, gente que trata de sobrevivir como puede. Y mirá esa fila que hay al lado y que la separé para mostrarte el detalle del asunto. El 56,7%. Mirá lo que es la fila, mirá. En comparación con la Argentina. El 56,7% de los chicos menores de 14 años son pobres. 6 de cada 10 chicos menores de 14 años en este momento son pobres. Esto que ves es literalmente la mitad de la Argentina. Mira, 6 de cada 10, 5 de cada 10. Bien, en el medio de esto, ¿qué intenta hacer el gobierno? Guzmán, ministro de Economía, sigue colgado de la palmera, dio a conocer, dio a conocer algunas medidas. El problema, mirá, acá te voy a mostrar, vení, vení. Estas son las reservas del Banco Central. Mirá, a ver cómo suena. Más o menos, te calculo, 2.000 millones de dólares quedan. Lo que se llama reservas de libre disponibilidad. Ahí la tenés, mirá, acá lo tenés a Pese, pobrecito. Parece que todos lo quieren echar a Pese. Todos lo quieren echar, Pese dice que él le avisó a Guzmán mucho antes de que se llegara a esta situación. Bueno, algunas de las medidas que anunció Guzmán, Alberto no fue quien lo dijo, tienen que ver con el campo, te las contábamos antes. Ahora vos fíjate qué curioso lo que pasó, porque acá te pusimos, ¿ves esto blanco que se ve ahí? Si lo bolsas. Y al lado, aceite de soja. Ahora, fíjate, al campo le bajan un poquito las retenciones, pero a los que hacen valor agregado les bajan el doble las retenciones, el 6%. Por ejemplo, quienes hacen aceite de soja. Y uno pregunta, ¿por qué harán esto? ¿Por qué de golpe fueron tan generosos con uno y menos generosos con otros? La gente que hace aceite de soja fue importante en la campaña de Alberto. Las aceiteras general de ESA y Chavas pusieron 9 millones cada una. Se ve que, bueno, ahora les tocó un momento de cobrar. Les va a costar, de todos modos, que los de este lado, los de los cirobolsas, liquiden. Porque le están pidiendo, el cirobolsa hoy, cuando no se sabe cómo son los precios, es una moneda. Los tipos, para poder comprar lo que necesitan el año que viene, ahorran en qué? Como no se pueden comprar dólares o es ilegal, ahorran en soja. El gobierno le está pidiendo que cambien la soja por pesos. Le están pidiendo que cambien la soja. Por pesos, ¿verdad? Y se escucha como una respuesta desde el campo que podría ser... ¡De acá! Digo, no. No se entendió bien, pero digamos, como que los tipos no están muy de acuerdo. Bueno, esto es la Argentina, señores, lo que estamos viendo, ¿no? El quilombo con las sojas, las aceiteras, la pobreza, los chicos. Y lo que a mí más me preocupa de lo que está pasando, y que aprovecho y te lo cuento en soltaditos, es esto que ves acá. El gobierno está completamente desconectado de lo que está pasando. Aislado. Vos podrías decir, adentro de una nube de... Bueno, de lo que quieras. Ponele nube, ponele cápsula. Mirá, ahí en Casa de Gobierno están todos. Ahí lo tenés Alberto, al Alberto Bueno, a Dylan, a Fabiola. Ay, mirá el pequeño Kisi. Está Ginés. Está Cafierito. Está el perro Bervisky, mirá, ahí se lo ve grande atrás. Ahí le dan la comidita para el cohete a la luna, que es la web de Bervisky, que está tapado de aviso del Estado. Está Zaffaroni. Y arriba de la Casa de Gobierno, por supuesto, está el dólar, que es el mayor quilombo que tienen. Pero falta alguien. Vení, Martina. En el medio de todo esto, mientras pasa todo esto, mientras el COVID crece, hay quilombo con el dólar, está 150 mangos, hay estadística de pobreza. Cristina sobrevuela la escena y la vemos preocupada más que nada por lo siguiente. Quiero cagar a los jueces. Hay que hacerle juicio político a Rosencrantz. Esos son los problemas importantes. Mangas de inútiles. Recorra, que recorra, Cristina. Acá también, arriba. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos, señora. ¿Me escuchan bien? Ya que está ahí, adiós, adiós, Cris, adiós. Ya vamos a hacer algo con los jueces, es cuestión de tiempo. Y siempre pueden tener un accidente aéreo. Bueno, se ve. Bien, soldaditos, señores. En soldaditos, de la semana que viene, la mitad de la Argentina ya es villa y en la batalla de Guernica parece que ganarán los ocupas. ¿Qué hará el campo? ¿Cambiará dólares por pesos? La Casa Rosada. Mientras tanto, sigue en la burbuja. Bien, a partir de los hechos de la semana pasada con el diputeta, hemos inaugurado una sección que se llama Gente en bolas en el Zoom. Hoy te vamos a presentar el caso de un diputado paraguayo que se llama Roberto González, que causó un escándalo al aparecer desnudo en plena sesión de la cámara baja en la que participaba, por supuesto, de forma virtual. Mirá. Pero ahí él, pero él no se percata porque tenía el saco ahí por la cabecera de su... Ahí está, ¿viste? Por el respaldero de su... Con el torso. Evidentemente se nota que está con el torso desnudo. No sabemos si... Pero... Completamente, ¿verdad? Creo que estaba así como vino el mundo. Bien. Parece que estaba así, solcillonca también, no era solo arriba, ¿no? Estaba en pelota. Bueno, después de volverse viral, González se excusó diciendo que se había manchado la camisa con tereré. Está bien. Y que se la fue a cambiar sin darse cuenta de que la cámara seguía encendida. En la próxima sesión se pone el bronceador y hace el zoom desde la tarde. La novia del diputeta, succionador de Salta, ya le mandó su currículum y le dijo, estoy a su disposición para lo que guste mamar. Digo, mamar. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le entregó 20 llamas al ejército para su tarea logística. O sea, el presupuesto no da para rastro satelital, para drones, para GPS y a la llama con un poco de alfalfa las arreglas. Mirá la verni de las llamas, ahí la tenés, mirá. Lista para combatir a los nardos. La están entrenando para que agache la cabeza porque así cuando empieza la balacera no la mata ni un balazo en la nube. El problema va a ser cuando la llama escuche un tiro porque va a salir corriendo más rápido que Usain Bolt y el soldado se va a quedar sin llama y sigue ametralladora como un boludo en la mitad de la puna. O sea, es que parece que también el ejército está entrenando guanacos para que los interrogatorios escupan a los sospechosos. Ante las burlas que provocó todo esto, se aclaró desde el gobierno que las llamas son ideales para acceder a zonas donde de otro modo no se puede llegar. También hay otros lugares donde evidentemente no pueden llegar que es por ejemplo el siglo XXI. Capaz los chicos no se acuerdan de esto pero queríamos mostrarles porque además de estas llamas que se metieron en el ejército antes hubo llamas mucho más divertidas. Míralas. ¿Tenemos los planes de telecom? Sí. Menos mal. Hollywood, ¿ustedes hicieron la del chanchito que habla? A ver, pásamelo. Hola, chachán. ¿Te gustan las manzanitas? Entonces te vamos a poner uno en la boca. Acá los únicos animales que hablan somos nosotros. ¿Capille? ¿Quiere contratarnos para su próxima película? ¡Decíle que sí! ¡Decíle que sí! La llama que llama. Bueno, a ver, un par de cosas en serio. Escuchá esto porque es increíble. Se abrió una licitación para adquirir test rápidos para COVID-19 por hisopado nasofaringeo. La compra es por 375.000 unidades y está financiada con fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El miércoles pasado hubo una reunión en la Comisión de Acción Social y Salud Pública en Diputados donde se habló del tema y en la reunión había presente gente de laboratorios Abbott. En medio de la exposición la diputada Ocaña observó que llamativamente, curiosamente, los requisitos de la licitación eran idénticos al prospecto del producto de Abbott. O sea, como si estuvieran hechos a medida. Daniel Orán, que es el responsable del diagnóstico rápido del laboratorio, sostuvo que la empresa tiene el mejor precio, o sea, 5 dólares masiva por test y que presentó la oferta más barata. Fíjate. El mejor precio ofrecido en esa licitación fue el de Abbott, ¿no? Y es claramente lo que nos dejó en esa posición ganadora. Si yo no estoy mal, lo que le seguí era una prueba, no sé si estaba con los 40, 60 pesos más caro todavía y de ahí para arriba, ¿no? Bueno, se ve que el agente de Abbott estaba bien informada, evidentemente. El que directamente le hizo un chivo al producto, así como para que no queden dudas, fue el amigo de Gastón Cábana, Ginejo González García. La licitación se abrió el 17 de septiembre, escuchá, 17 de septiembre se abre la licitación. el 23 de septiembre, seis días después, no se sabía quién ganaba, Ginejo promocionó el test de Abbott en un acto en Florencio Varela. Ahí tenés la foto. Ahí tiene el test de Abbott, decía, como la propaganda de American. Y ni siquiera se sabe todavía si Abbott ganó la licitación. Es raro, ¿no? Yo pregunto, Alberto, ¿y los test rápidos del Conicet? ¿Te acuerdas que en un momento hubo una fiesta que el Conicet, ¿qué pasó con ustedes el Conicet? ¿La soberanía tecnológica? Porque todo indica que le vamos a comprar a Abbott, que yo no sé si saben, pero es una multinacional. Bueno, otra historia. Entre la crisis y la pandemia, lo saben, irse de vacaciones, no te vas a ir nunca. Nunca, en la puta vida, te vas a ir de vacaciones. Quemá el traje de baño, ahora. Igual no te entra, porque engordaste hace siete meses que estás comiendo un cerdo y no te va a entrar. Bueno, hablando de las vacaciones, está todo cada vez más complicado y se ve que por eso el ACUMAR, el ACUMAR es un organismo del Estado que es el responsable del, es increíble que esto exista, el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Hace 40 años que existe, mirá cómo está el Riachuelo. Esto nos encabeza otro genio que tenemos que se llama Martín Sabatella. Bueno, Sabatella aprobó un plan de, escuchá esto, te juro que no es una joda, integración cultural y turismo sostenible a orillas de Riachuelo. Un plan de integración cultural y turismo sostenible con el olor a bosta. Esto es un plan a cuatro años que va a arrancar en La Boca y en la Isla Maciel y que en el futuro, ¿de qué te reí, Martín? Y que en el futuro piensan extenderlo al resto de los municipios de la Cuenca. O sea, La Matanza, Morón, Merlo, Marcos Paz, Lanús, Loma de Zamora y sigue, después sube Río de Janeiro, Bahía y sigue. Está bueno porque te subís en la boca, vas pasando por todo el conurbano y después te vas del shopping a la salada y volvés completamente renovado. Bueno, según el organismo, esto apunta a un turismo de cercanía. Más que nada cercanía a las infecciones porque en la Cuenca del Riachuelo arrojan 10.000 toneladas de residuos por día. O sea, vas a poder disfrutar de los médanos de basura y de las cataratas de residuos y desechos industriales. Lo bueno del proyecto es que para cuando salga ya tenemos el barbijo que nos quedó de la pandemia para no sentir la baranda. Bueno, y te cuento por último una historia que es el colmo de las tomas. Hoy vamos a hablar de las tomas. Este es el colmo de las tomas, escuchá. En Olivera, partido de Luján, denunciaron a Jessica Noceti Dimitrov, que es secretaria de la Unidad Funcional de Investigación Judicial número 6 de Mercedes, o sea, una funcionaria de tribunales de Mercedes, por usurpación. O sea, una funcionaria judicial ocupa. Esta señora, además, integra el Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental. Increíble. Según los demandantes, aprovechó la señora Dimitrov la cuarentena estricta para intrusar un terreno y hacer una casa a los pedos para que después no la sacaran en tiempo récord. Uno de los denunciantes la escrachó en Facebook y Noceti intimó con una carta documento a los vecinos del pueblo que compartieron la página de Facebook. Los amenazó para que no la siguieran difundiendo. Bueno, ahí estuvo Hombre PPT Gustavo Barco. Nos encontramos parados frente a mi terreno. Acá había carteles que decían familia Calceta, propiedad privada. ¿Pues este también es de él? Es Jonathan, ¿el quién es? Mi hermano. Nosotros compramos el terreno en 2010 y en abril empiezan con toda la construcción. ¿Y cómo te enteraste vos? ¿Cómo fue? Tengo un primo que me avisaba Martín, estoy pasando por tu lote. Fijate que ya te hicieron una base. Venite urgente porque perdés todo acá. Me prestan un colectivo y me vine a tomar posesión de mi terreno. ¿Qué ingreso con el colectivo? Acá en dos autos. Yo arriba estaba con mi mujer y mis dos criaturas y empiezan a estar salí del terreno que es mío. No, el terreno es mío. Acá tengo mis papeles y en cinco minutos ya tenían una resolución que hay que sacarte por las buenas o por las malas. ¿Quiénes son los que usurparon tu casa? Es la señora Jessica Nocetti, secretaria de Fiscalía de UFI número 6 de Mercedes y su pareja es un comisario a cargo de Luján Primera. Cuando yo llego a comisaría me dicen te quieren hacer causa penal por usurpación. O sea, yo dueño pasaba a ser el delincuente, el usurpador. No te hacen causa penal si te olvidás del terreno. Esa fue la propuesta de Nocetti. Entonces, mi respuesta fue no. Yo hice una publicación en Facebook y eso se hizo viral y se compartió mucho. Le mandó carta, documento a cada uno de los habitantes que había compartido mi publicación. Este terreno que está acá ¿de quién sabe qué es? De Calceta. Un comisario y una abogada que trabaja según me dijeron en la Fiscalía que venga a hacer esas cosas. No puede ser, señor. Yo tengo 78 años. Es un ejemplo que nos da a nosotros. Hay un artículo periodístico, digamos. Un periodista de Mercedes me entrevistó. A los cinco minutos de haberla publicado recibo un llamado extorsivo de la abogada de la doctora Jessica Nocetti Dimitrov. Yo te hablo de parte de la doctora Jessica Nocetti que es abogada. Sí. Necesito que bajes esa publicación porque no es así. Hay una denuncia, está judicializado el asunto. No es un cuento. Yo no voy a borrar la nota. Bueno, listo. Quedas ver incluido en la demanda. Por supuesto. Sí, sí, sí. A mí no me van a extorsionar. Si ustedes tienen que hacer una denuncia, háganla directamente no me pidan nada a cambio. No me pidan nada. No me están pidiendo que yo hace una nota. Y pues yo llamando como amigable componedora para decir, mirá, vamos a hacer las cosas bien porque no se te ocurre por otra vida. No, mamá. Y vos querés eso, bueno, listo, pero tú no empiezas a ver. Ni para amenazarte, ni para obligarte, ni para nada. Que es a mí, amigablemente. Ahora, vos me faltás a la figura de eso que tengo que hacer y denunciarte por la violencia de género. ¿En serio me está diciendo eso? ¿En serio me está amenazando con eso? ¿Me está amenazando con una denuncia de violencia de género? ¿Me está diciendo? Dejémoslo ahí. Hasta luego. Chao. La única persona que se atrevió a dar datos concretos fue Martín Calceta porque acá no libera a la gente, tiene miedo. Realmente le tiene miedo a Jessica Nocetti y a Fontela. Yo esto no me lo puedo volver a comprar. No tengo otra cosa. Era mi presente, mi futuro y el futuro de mis hijos. Y me lo arrebataron así de la nada, vamos a decir. De la nada aprovechando el poder que tiene esta gente. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de ver? O sea, una funcionaria judicial casada con un comisario que va y roba un terreno y lo amenaza al dueño con armarle una causa si no acepta perderlo. Y muy bien también la reacción de Iván, ¿no? Del periodista cuando lo llaman para apretarlo. Ahora, le pedimos, obviamente, una entrevista a Nocetti. Dijo que iba a contestar pero después la abogada mandó un mail diciendo que Nocetti no se sentía ni física ni psicológicamente en condiciones de hacer una nota con nosotros. La justicia esta semana resolvió una cautelar a favor de los denunciantes que era obvio con lo cual Nocetti no va a poder poner un ladrillo más hasta que no se resuelva el tema de fondo que es la usurpación. Hablando de usurpación, esta noche en PPT la batalla de Garnica. Vas a ver ahora lo que se iba, no sé si decir iba o va a construir ahí un megaproyecto inmobiliario similar a Nordelta en el mismo lugar del predio tomado. Garnica es una metáfora de la Argentina de los últimos años. Countries rodeados de villas de desigualdad y de un Estado incapaz de hacer cumplir la ley. Mirá. ¿Cómo se hace para tener hoy una tierra en la Argentina? ¿Qué hay que ocuparla y ya está? En Argentina es obvio hay una crisis habitacional profunda que lleva décadas y el Estado durante todo ese tiempo nunca pudo garantizar el acceso a la vivienda. Por supuesto mucho menos para los sectores de menores recursos. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora tampoco está garantizando la propiedad privada. Hay necesidad y pobreza por un lado absolutamente real las imágenes que vas a ver de Garnica son choqueantes pero también hay gente que pagó por eso con su laburo y con su esfuerzo y más que nada lo que hay alrededor de toda esa imagen es un Estado ausente. Batalla de Garnica. Mirá la otra cara de Garnica en esto debiera convertirse el predio que hoy desata uno de los conflictos sociales y políticos más grandes de la Argentina. Esto es lo único que hay construido del megaproyecto inmobiliario para ser el country club San Cirano que desarrolla la empresa Bellaco Sociedad Anónima una especie de Nordelta para público ABC1 acá en Garnica presidente Perón. Tiene el predio en total unas 360 hectáreas de las cuales hoy 70 están usurpadas pero la toma se extiende más allá y tiene en total 100 hectáreas. Garnica es el símbolo de la desigualdad cada vez más pronunciada en el país y de la incapacidad del Estado para poder cumplir algunos de sus roles fundamentales garantizar una vivienda digna garantizar la propiedad privada a sus legítimos dueños y hacer cumplir la ley. ¡Vamos, cruzado! 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 La informalidad urbana es la manifestación territorial de la desigualdad donde tenemos millones de personas en el territorio nacional que no tienen acceso a los derechos mínimos hay derechos vulnerados de muchas características por supuesto el acceso a los servicios básicos. Esta semana vencía el plazo otorgado por la justicia para desalojar los terrenos en lugar de ejecutar esa orden el gobierno provincial pidió una prórroga y la resolución del conflicto se pospuso mientras tanto la batalla de Guernica sigue ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! ¡Sigue en el desalojo! ¡Qué quilombo se va a armar! La gente no se quiere ir y hay gente que ha puesto tres meses ya de su vida acá luchando y peleando por un pedacito de tierra Las tomas en general tienen que ver con una ausencia del Estado a partir de que el Estado interviene y dice presente y se pone a la cabeza de la resolución del problema del hábitat no hay por qué seguir con esta dinámica que repito ha sido internalizada culturalmente en un sector de la población del conurbano y muchas veces motorizado por diversos intereses Tres meses de alquiler y su vida ha asesinado en la casa de su viejo una bolsa de cemento y tres chapas Hubo una situación de tensión la semana pasada nosotros preferimos dejar atrás eso que ocurrió retomar el diálogo así que yo prefiero ser prudente y pensar que esto se va a encaminar de manera pacífica El ministro Larroque le ha venido a ofrecer plata, comida y la gente no tiene donde ir Cuando el Estado abandona su función las ciudades crecen mal En Argentina no hay planificación del territorio Es un fenómeno muy propio de América Latina de las grandes ciudades de América Latina de África del sudeste asiático y del medio oriente La pérdida de ingresos hace que el grupo familiar no pueda sostener su situación habitacional que ya de por sí es muy precaria y tenga que revertir como recurso de última opción a una cuestión dramática como es ir a una toma El Estado se reconoce incapaz de cumplir su rol de policía y a la vez no puede garantizar el derecho a la propiedad privada Presentamos en esta semana un proyecto que plantea la declaración de utilidad pública de todos esos terrenos para expropiarlos con un valor simbólico de un peso Son terrenos ociosos que hace décadas en este caso más de 40 años que están sin habitar sin ningún emprendimiento sin ningún tipo de uso El desalojo lo marca la justicia más allá de mi opinión Entiendo que hay un gran problema social un gran problema social habitacional pero no es esta la forma de resolverlo La respuesta tiene que venir por parte del Estado pero no pueden pretender robando a los propietarios tierras Son casi las 12 de la noche empieza a levantar el viento estamos acá en el medio de la toma de Guernica este es el barrio 20 de Julio lo llaman así porque es la fecha en la que empezó la toma ¿Desde que empezó el toque acá y tomamos el terreno? porque no teníamos donde ir yo estaba laburando en una feria ahí vendíamos sojotas vendíamos comida pan casero así todas esas cosas por lo menos vos laburabas todos los días y después vino vino la pandemia y me cagó ¿Y cómo es vivir acá con la familia Carlos? El día a día como vemos como estamos que no quiero yo la pero me da una impotencia a veces de no poder darle lo que antes le daba a ellos como a mi familia y yo tenía un equipo de música viste y agarré vendí eso y teníamos un poquito de plata y con eso compré así chapas usadas y yo me ingenié e hice esta casita yo solo y la la realidad es amigo lo único que pedimos viste las tierras nosotros no tenemos donde ir a vivir ¿Cuántos años tiene tu hijo Carlos? un año cinco meses tiene y ella está embarazada de siete meses ahora y acá así estamos tenemos algo de cositas pero no no es gran cosa pero así estamos tenemos nuestras cositas así es muy lindo viste usted vive acá los tres no tenemos roperos ni nada así y así tenemos tenemos los colchoncitos viste no tenemos tampoco agua agua nada baño y eso yo tuve que bancarme y acabar un pozo de un metro para poder para ir al baño para ir al baño para no viste y así estamos nosotros sabemos que al venir agarrar un terreno sabemos que supuestamente que es un delito pero también tenemos nuestros derechos como pobres viste cuando uno es humilde ¿qué va a hacer? no sabe dónde ir si no tenés plata ¿qué va a hacer? ¿qué está calentando? ¿agua? sí para el mate ¿hace unos mates? sí está muy bien ¿cómo se llama él? Rocco ¿con quién vivís acá vos? con mi pareja ¿y si se hace un desalojo ¿tienen a dónde ir? hasta ahora nada no tenemos un alquiler tenemos para pagar mi pareja hace changa y eso no no alcanza para pagar un alquiler y a veces ni alcanza para para los gastos de la comida después de hablar con algunas familias nos encontramos con algunas casillas como esta que tengo acá a mi espalda están vacías permiso ¿y cómo cómo se vive acá? estoy luchando la vida ahí ¿cómo vivieron estos días? o cada vez que dicen bueno que se viene un desalojo que puede llegar en cualquier momento ¿cómo se vive? complicado ¿viste? porque uno uno trata de estar tranquilo pero así no se puede estar tranquilo tampoco porque ya tres veces iba a venir el desalojo y lo frenaron y ahora tenemos otro desalojo más en camino y tenemos que seguir luchando y es como es duro ¿viste? pero yo pienso que vamos a tener vamos a tener suerte y vamos este barrio ya de nosotros ya acá no lo sacan ahí y no es que tampoco nosotros queremos todo de arriba si a nosotros lo hacen un plan de pago para pagar el terreno yo estoy dispuesto a pagar todos estamos dispuestos a pagar ahí dormimos con mi nena y mi pareja la sobrellevamos ella es inocente ella no sabe lo que está pasando ella no pregunta nada ni aunque me preguntasen no sabría qué decirle es complicado vivir en esta situación a veces sufrimos hostigamiento de los policías no nos dejan ingresar cosas porque podríamos mejorar si podríamos y uno no sabe qué hacer porque si yo salgo de acá ¿dónde voy? eso es el tema no tengo un lugar en dónde irme porque antes de esto ya no tenía y ahora bien o mal no duermo en la calle aumento de la pobreza y la desigualdad falta de oportunidades y un estado ausente que no garantiza los derechos ni de unos ni de otros familias que no tienen a dónde ir a vivir propietarios que no pueden disponer de sus tierras Guernica es otra metáfora de la Argentina Gastón Cabana trabajando en la nota sobre la batalla de Guernica descubrimos un personaje inesperado exactamente Jorge de quién hablamos de Roberto Perdía ex jefe montonero de quien seguramente vos sepas más que nosotros pero lo cierto es que ¿por qué está Roberto Perdía involucrado en esta situación de la toma de Guernica? básicamente porque es uno de los líderes de la Asociación Gremial de Abogados del Estado que representan a las familias que hoy están ocupando ese predio y que están tratando ahora de negociar tanto con la provincia de Buenos Aires como con la justicia hablando de negociación justamente el desalujo se postergó hasta el 15 de octubre ¿esto termina como el impuesto al cheque o va a haber alguna resolución? A ver en el gobierno de la provincia están confiados de que van a lograr que la gente firme un acta que mandan a pedirle a la gente que firme justamente donde la gente acepta retirarse de forma voluntaria obviamente antes de ese plazo ¿qué pasa? ¿van a llegar en el gobierno de la provincia creen que sí que ese plazo hasta el 15 de octubre está bien y que les da tiempo para que todo el mundo de los que está ocupando ahí pueda finalmente firmar y aceptar irse pero las organizaciones que están dentro de la toma lo que le están pidiendo a la gente es justamente que no firmen ¿por qué? porque dice que se autoincriminan y que se terminan reconociendo como usurpadores con lo cual el pedido que están haciendo desde las organizaciones sociales es por ahora no firmen sigue todavía en pie una mesa de diálogo veremos qué ocurre en los próximos 10 días según que el propio gobierno de Kicillof reconoce hasta ahora solo tienen el consenso de poco más del 20% hay un camino bastante largo por recorrer y la discusión de fondo sigue estando abierta porque las declaraciones de los funcionarios son completamente contradictorias por un lado dicen que van a defender el derecho de propiedad y por otro lado hablan de expropiación quedate ahí un segundo porque después del corte te vamos a contar quién es el boludo de la semana bien el boludo de la semana es Jorge Tayana Jorge Tayana senador nacional ex canciller ahí lo tenés de Cristina Kirchner y por qué lo es en la sesión en la que se discutió el recorte de fondos a la ciudad este lloreo de la coparticipación a la ciudad Tayana vinculó escuchá esto pues increíble vinculó el fusilamiento de Manuel Dorrego en 1828 1828 con el gobierno de Macri dijo que detrás del fusilamiento de Dorrego en 1828 y detrás de Macri estaban los mismos intereses míralo es un hecho político lo que estamos debatiendo acá no hagamos contradicciones entre provincia y capital no hagamos contradicciones de unitarios y federales se mencionó a la muerte el asesinato del gobernador Dorrego hay que decirlo que a Dorrego que era gobernador de la provincia de Buenos Aires lo hicieron matar los intereses financieros de la ciudad de Buenos Aires los intereses financieros de la ciudad de Buenos Aires los mismos que han apoyado al ingeniero Macri a su gobierno y que nos han dejado en esta penosa situación Tayana yo entiendo que quizá usted haya estado vivo en 1828 y esto significa un recuerdo de su infancia pero no podemos vincular a Macri con los intereses de quienes fusilaron a Dorrego Tayana no se puede ser tan boludo Tayana y maravilla Gracias por ver el video.